Vengan esta, en la carrera 15 Es ahí arriba, ¿no? Pero, ¿dónde queda el barrio de los 15? Claro, ya es un poco más arriba Pero esta es aquí un poco de tener a los 15 Y ella está, ahorita está Y ella está, ahí está, ahí un poco de policía No, 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 no Y ella está, ahí sube De ese bando ahí, ese es Pácticamente, en esta red, está ¡Gracias! Música 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 Me dicen que es más fácil, es por Barranquilla Música 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 Música